Las filas de la selección chilena, sale el Gato Silva Y como no puede ser de otra manera se va Alexis porque estaba jugando con 9 Si, no, no podía más, de hecho yo creo que lleva toda la segunda parte ya renqueante La pelea vanega otra vez para intentar llevársela Al final el Gato Silva aparece a duras penas, trastabillado, tocó la pelota Sale Jara jugando para Silva Va a poner de interior esos minutos Viglia está con ese trote cochinero que se tiene cuando ya no se puede uno ni menear Que es la única manera de que no le duele a nada, porque si te paras también te duele Asaca Mascherano, a la pelea intenta llegar el Kun Toca el balón el Gato Silva Y aparte de Viglia, está muy cansado Fíjale que no llega a ningún lado ahí está Viglia Viglia tiene una autopista ahí Toca la Gary Medell, anticipación de Mascherano Viglia que la pone por dentro, es buena para Messi Messi que no llega, es Silva que le cierra, se la lleva Arturo Vidal La saca Chile, con la pelota Silva Medio centro del Atlético de Madrid sobre Javier Mascherano, se la pone de cara para que arranque Atención que hay falta, distancia perfecta, Mascherano marcándola Ahí está la falta La fuerza Puig le dobla ya a Bosellur, mira para dentro, entrega el balón para Arturo Vidal La deja para el Gato Silva, abre, Silva, el balón a la banda para Mauricio Isla Que encara sobre Funes Mori, llega la pelota para Puig La juega sobre la frontal, viene Silva, toca Silva en corto Arturo Vidal, la pone en el piso Jara, impecable todo el partido Jugando, jugando la pelota para Silva Está mirando que el colegiado vaya a pite Alessic Sánchez, este es el Gato Silva El actor que nadie esperaba, puede ser el definitivo Atención a Silva Silva sin marca, proclama campeón a la selección de Chile No le falta atención a ese rostro Ahí va Silva Corretea Claudio Bravo por fuera del área Silva concentrado El ex de Osasuna No quiere mirar casi al guardameta Va Silva, golpea Silva Chile campeón de la Copa América Por segunda vez consecutiva En la tabla de penaltis de vuelta Esta vez fue el Gato Silva Esta vez no falló Higuaín, falló Leo Messi Leo Messi vuelve a perder una final Y la vuelve a perder en penaltis La vuelve a perder contra Chile Chile vuelve a ser campeón de la Copa América Lo que le costó ser campeón a Chile De la máxima competición continental americana Sí, no es dura, es durísima Es durísima porque estaban todas las condiciones dadas Como para que Argentina pueda lograrse No, la imagen es terrible Los dos jugadores, los dos mejores jugadores De la Copa América y de cada una de sus selecciones Terminaron ganando el penalti Y los dos fueron los primeros que ejecutaron esos penaltis Y realmente injusto Pero el fútbol Las imágenes sirven para despedir el momento Chile ha vuelto a hacer historia Segundo campeonato consecutivo No era ni mucho menos el favorito Aunque evidentemente contaba para muchos en las apuestas Chile vuelve a ser campeón de América Eh, no No